hola donetero bienvenidos a este vuestro canal soy alberto picazo y vamos a hacer el sorteo de los cursos de udemy he estirado un día más lo estoy grabando el día 8 de julio para que entrara la mayor gente posible y bueno hasta los que haya este momento casi 10 de la mañana entrará en el sorteo como podéis ver lo de los comentarios era pues porque existen este tipo de páginas en el cual detectan cuántos comentarios tiene en un vídeo en este caso vais a participar en el sorteo 63 y elige un comentario un comentario random por eso lo grabo para que veáis que no hay ni trampa ni cartón y pues qué los ganadores sois los que han salido voy a aprovechar porque supongo que este vídeo lo estaréis viendo bastantes que me digáis que os parece una nueva intro si os gusta si no os gusta si os gusta más la antigua si os gusta más la nueva pues bueno dejadme en la caja de comentarios qué opináis y sin demorar más el sorteo vamos a vamos a ello que es lo que os interesa seguro pues vamos a elegir al primer ganador mucha suerte a todos el primer ganador es jorge diego crespo vale jorge diego crespo eres el primer ganador voy a copiarme el nombre para luego teneros localizados pues enhorabuena jorge espérate hasta el final de vídeo que comentaré que es lo que tienes que hacer para para reclamar tu premio ahora vamos a sortear el segundo curso de udemi mucha suerte a todos de nuevo y vamos para allá segundo ganadores josep temprá perdón si no lo he dicho bien vale voy a copiarme también tu nombre felicidades josep y ahora hay un una sorpresa no pagues todavía no pagues vale que es que voy a sortear un tercer curso vale para vosotros para para recompensar un poco todo todo ese ánimo y todo ese todo ese energía que me transmití vale con lo que voy a sortear el tercero y nada antes de darle al tercero recordaros que tengo para los a los que os interese mucho el curso tengo 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 un cupón en el cual el precio son 9 99 euros que es el precio mínimo que me deja udemy vale udemy no me deja ponerlo a menos con lo que si os interesa mucho el curso pues bueno ahí está a precio reducido y nada más vale por si por si os interesa de la misma forma en el futuro es posible que haga más sorteos de este tipo no sé si en los 3.000 no sé si en los 5.000 no sé si en los 10.000 lo iremos viendo vale pero bueno eso es a futuro y tampoco puede puede que lo haga o no lo haga eso ya iré viendo con lo que sin dar más vueltas vamos a por el tercer ganador vamos a darle a sortear de nuevo y elegimos ganador que es diana bautista enhorabuena diana porque es ganado este plus porque dije que que iban a ser dos cursos y al final me he venido arriba pues ahora sí que sí ya no hay más cursos vale yo creo que con tres es más que más que bien felicidades a jorge diego crespo a josep temprá y a diana bautista qué tenéis que hacer para reclamar vuestro vuestro premio pues tenéis que escribirme un correo a yunkeru arroba gm puntocom voy a poner por aquí arriba el correo para que me escribáis y pues diciéndome oye que yo soy jorge o josep o diana he ganado el sorteo pásame el cupón vale mandarme junto con el correo una captura de pantalla donde se vea que esté suscrito al canal vale porque yo puedo comprobarlo pero hay muchos de vosotros que no tenéis activado el reconocimiento es decir que que no sale a qué canales está suscritos con lo que no puedo verificar no sé si en estos tres casos en estos tres estas personas sí que lo tendrá o no pero por si acaso en el correo diciendo oye que yo soy tal mandarme una captura de pantalla donde se vea que estáis suscrito al canal vale para pues para que no haya problemas vale que eran una de la base del mundo pues nada más nos vemos en el siguiente vídeo espero a los agraciados que que les guste el curso y al resto pues nada pues seguirme por aquí si os interesa el curso de udemy comprarlo a precio reducido y nos seguimos viendo por aquí un saludo y hasta luego